Si tú, oh tú, me quisieras escuchar, pollo, si tú, me prestarás atención, pollo, si tú, te diría el autocurrión, al pasar delante del canto. Yo vi, yo vi, a las justas jóvenes andan, con tal, sin tal, con tal cuerpo de saber polla, y yo, sin tú, en un momento con el fin, que mi amor estaba allí, y yo voy, enamorado de la puta que yo vi, de los guys y también de los delfuy, y enamorado de ti, y yo voy, enamorado de la puta que yo vi, de los guys y también de los delfuy, y enamorado de ti. Tu tanga, luego, perdí ocasión, vaya con dones de mi grado, vamos tú, maté en el sillón, que aquí te voy yo, y yo voy, enamorado de la puta que yo vi, de los guys y también de los delfuy, y enamorado de ti, y yo voy, enamorado de la puta que yo vi, de los guys y también de los delfuy, y enamorado de tus putas calaveras. ¡Qué bonito!